La esquina técnica para ustedes MENGIE Lo acompaña el vikingo jarapeño DER SÉ CERRANDO ESTA PERSONA EL HIJO MENGIE Dicho lo anterior amigos míos Estamos listos para dar inicio A esta espectacular contienda Que augura grandes emociones Por esa razón No se pierda ni un movimiento Porque estos jóvenes atletas Vienen dispuestos A agradar a su público En escena Hijo del Palenque Berenger Y el que arroja esas patadas es Rey Cósmico Ahora saca trueno a Berenger El hijo del Palenque Está regresando el favor Pero es el dragón de oro El que está conectando Al hijo del Palenque Bersec Junior A su vez da unas patadas Voladas en contra del dragón de oro Cósmico Empieza a llevarse El apoyo del público Y también lo hace Bersec Mucha atención Porque Bersec Junior Y Rey Cósmico Se encuentran En escena Listos para combatir Se abalanza Bersec Junior Esquiva Rey Cósmico También lo hace Bersec El destaque de Rey Cósmico En contra de Bersec Junior Resortea Rey Cósmico Se va contra las hogas Una vez más Vaya elasticidad De Rey Cósmico Muy atento El referee Mr. Gaviota Las tijeras Conectadas En contra de Bersec Junior Sorprendieron al público Rey Cósmico Una vez más Está cazando A Bersec Junior Vaya movimiento De Rey Cósmico Tres giros y medio Saca a Bersec Junior Se prepara para volar Y queda únicamente en amenaza Pero ya está El chico listo De la lucha libre Berenguer Dispuesto a meter Freno en las intenciones Bélicas y aéreas De este Que Rey Cósmico Vaya impresionantes Tijeras Que conectó Berenguer Este guerrero alemán Desde la segunda Mortal de espaldas De Berenguer Conecta ahora Rey Cósmico Berenguer Se va desde la segunda Nuevamente Mortaleando En contra de un Rey Cósmico Sacándolo Entre segunda Y tercera Pero ya está El dragón De oro Junior Enfrentando A Berenguer Estos dos excelentes atletas Disputaron El campeonato Juvenil En aquella ocasión Berenguer El campeón Se llevó la victoria En contra del dragón De oro Junior Ahí está resorteando Dragón de oro Con un mortal De espaldas Enfrentando A Berenguer Vaya que tiene Velocidad Del dragón De oro Junior Y es el hijo Del palenque El que toma El relevo Y va a enfrentar A uno de los Juniors Más potentes De la baraja Luchística El dragón De oro Junior Vamos a ver Que cartas Porta El hijo Del palenque En contra De un dragón De oro Que domina Todos los terrenos Habidos Y por haber La lucha técnica La lucha aérea La ruda La técnica El llaveo El contrayaveo El ras De zona Ahí está Demostrando Dragón de oro Lo que acabamos De señalar Hace algunos instantes En contra Del hijo Del palenque Un hombre Con un chispazo De genialidad Puede cambiar El rumbo De la batalla El hijo Del palenque Que justa El mortal De espaldas Mientras El dragón De oro Se encuentra Fuera del cuadriláter Observando A Trueno Lanzarse Con un Salto Del tigre Y esquivando Al hijo Del palenque Trueno Dirige Unas palabras A la afición Que apoya Al hijo Del palenque Luchadorazo Trueno Con gran disposición Donde presa Las muñecas Se está enganchando Al hijo Del palenque Con este castigo Descomunal Movimiento De culminación Pero Bersec Junior Está interviniendo Porque Trueno Estaba a punto De sacar La rendición Al hijo Del palenque Vaya que sacó De la chistera Mágica Trueno Ese movimiento Increíble Como un relámpago Fulminante Mientras ahora El vikingo Cartaginés Es proyectado Por Trueno Y recibe Este tackle Impresionante Bueno Recibe ahora La intervención De Berenguer Apoyando A Bersec Junior Allá van Bersec Y Berenguer Esperan a Trueno Resortea Sobre la tercera Hijo del palenque Ingresa Sale del cuadrilátero Bersec Junior Ya se encuentra El hijo del palenque Trueno Está en la orilla Del cuadrilátero Vamos a ver Al hijo del palenque Golpear A Trueno Pero es madrugado Trueno Está Cayendo Desplomándose En contra De Berenguer Y Bersec Allá van Estrellando A Trueno Bersec Y Berenguer Dando cuenta De Trueno Abajo del cuadrilátero Berenguer Dando cuenta De Trueno Mientras Rey Cósmico Es azotado Y Trueno Es estrellado En el pose Hijo del palenque Está castigando Con ese codazo En cascada A Rey Cósmico Allá va Rey Cósmico El equipo Berenguer Y el hijo del palenque Funcionando a la perfección Mientras Mister Gaviota Se ve impedido A intervenir Ya que Estos gladiadores Están perfectamente Coordinados Ya Trueno Está reclamando A Mister Gaviota Pero El hijo del palenque Está planchando La humanidad Del dragón De oro Y ahora Es Berenguer Con estas dobles patadas En descenso Dejando fuera de circulación Al dragón de oro Y enardeciendo A la afición Que está apoyando Al hijo del palenque Derriban a Trueno Y se encuentra Berset Junior En el tensor De la tercera Se arroja Berset Cayendo Pesadamente Vaya castigo En contra de Trueno No se va a levantar Pero dragón de oro Lo sabía E intervino En esta contienda De lo contrario En estos momentos Trueno hubiera dado El sí me rindo Lanzan a dragón de oro Berenguer Conecta estas patadas Y la afición Está respondiendo A favor Del bando De los técnicos Escuchen El ambiente coliseíno ¡Lanzan a dragón de oro! mucha atención amigos míos porque trueno, rey cósmico y el dragón de oro salen proyectándose en contra de sus oponentes ya Bersek se va contra las olas recibe una pasada de campana y ahora rey cósmico el que castiga a Bersek Jr doble patada en contra de Bersek Jr regresa el hijo del palenque el palenque sorprendido por trueno ya el dragón de oro está sujetando al hijo del palenque triple equipo cargada de bombero Sotone en contra del hijo del palenque se va a preparar, cruceta las piernas y está en movimiento espectacular del dragón de oro movimiento clásico la firma de la casa se cruce a las piernas lleva dos grandes triunfos al dragón de oro un sabor, arte marcialista heredero de un legado más que importante el legado de los dragones de oro ahora cambiaron de esquina estamos muy cerca de las emociones observando a Beringer viendo a trueno azotándolo contra la lona ingresa rey cósmico han cambiado de esquina por ese motivo estamos muy muy de cerca siguiendo las emociones para todos ustedes el azotón en contra de Beringer inmortal de espaldas va a clima cortesía de un rey cósmico que ha recibido el tratamiento personalizado del hijo del palenque con esta dedicadora puente olímpico en contra de espaldas pero ahora es dragón de oro y trueno los que intervinieron interrumpiendo ese fatídico conteo hijo del palenque se va en banda cae pesadamente y ahora cerca de dar el sumo rindo pero Berger apoya a su compañero este castigo es peligrosísimo forzando a los hombros realizando un movimiento opuesto al natural doloroso castigo vamos a ver que es lo que ejecuta trueno toque de espaldas vaya movimiento de trueno palenqueando ambos brazos Beringer mandón arriba del cuadrilátero quiere enfrentar a trueno se va contra la soga trueno se atendía a conectar una desmutadora Beringer afuera del cuadrilátero se prepara trueno trueno ejecuta un mortal de espaldas impresionante vaya movimiento de trueno ahora es Bersek arriba de la tercera circando los aires cayendo y llevándose el aplauso del respetable el hijo del palenque se dirige al punto más alto el hijo del palenque se deja caer con un mortal de espaldas impresionante arriba Jalapa dice Rey Cósmico Rey Cósmico ejecuta un movimiento impresionante posando su pie sobre la cuerda intermedia saliendo con un tornillo al frente mortal cayendo en contra de sus adversarios Dragón de Oro Junior ahora se prepara para arrojar un backflip invertido trae Dragón de Oro conquistando a su afición vaya movimiento de estos jóvenes atletas lleva trueno listo para ejecutar este movimiento dejando a modo al hijo del palenque muy fatigado trueno después de la magnitud de los movimientos de los castigos es exclamado por el hijo del palenque nos parecía un golpe prohibido y no intencional pero es el hijo del palenque el que prepara una Frankenstein vamos a ver Spanish Fly en contra de trueno el toteo dos tres palmadas fuera el hijo del palenque se echa el equipo al hombre con esto lleva la victoria subando amigos míos cibernético lucha libre promoción escalatístico presente en la coalición San Bruno está la victoria esto nos huele a revancha está ratificando su decisión el refere Mr. Gaviota yo soy Juan Carlos esto es lucha libre de Jalapa nos vemos hasta la próxima chau